En esta tercera receta vamos a hacer una pasta con una salsa de palta, pero vamos a hacer un truquito para efectivamente que comamos menos masa y más vegetales. Tengo por aquí ya cocida una pasta integral, tengo una espalleta integral, puede ser algún fideo chiquitito, ojalá integral, pero para que tengamos un equilibrio con los vegetales voy a hacer una especie de fideos o tallarinas también con el zapallo italiano y con la zanahoria. Pelamos una zanahoria y sacamos láminas con un pelador. Las vamos poniendo en un bol. Pelamos un zapallo italiano y vamos sacando láminas. Como les digo, esta es una receta que cunde muchísimo, entonces podemos comer pasta, pero así bajamos la ingesta de masa y hacemos una mezcla. Y ahora con un cuchillo vamos a cortar a lo largo como si fuera un fettuccine. Y así sin maquinitas ni nada tenemos estos fideos de zapallo italiano ultra fáciles. Miren qué lindo se ve ahí con la zanahoria. Entonces ahora vamos a incorporar la pasta y así podemos poner una cantidad no muy grande, pero vamos a hacer una súper fuente. Vamos a mezclar. Miren qué lindo. Y ahora vamos a hacer esta salsa de palta. En esta maquinita vamos a poner palta madura. Vamos a poner también un poquitito de la misma zanahoria y del mismo zapallo italiano, pero esta vez estos pedacitos que nos quedaron de zapallo italiano lo vamos a rallar un poquitito. Y lo mismo vamos a hacer con un poquitito de la zanahoria. Vamos a aprovechar todos los conchitos. Lo incorporamos aquí a la maquinita. Agregamos también un chorrito de aceite de oliva, agua y jugo de limón. Vamos a poner también un poquitito de sal. Le voy a poner también porque a mí me encanta, pero la verdad es que es absolutamente opcional un pedacito de jengibre. Un trocito de jengibre. Si les gusta harto el jengibre, pónganle una buena cantidad porque de verdad le da un toque muy, muy rico. Y ahora vamos a mezclar. Le vamos a poner otro poquito de agua. Y ahora le vamos a poner un poco de cilantro. Vamos a guardar cilantro fresco para el final, pero le vamos a incorporar aquí también. Y volvemos a mezclar. Tenemos que lograr que quede una salsa súper cremosa y suave. Y tenemos lista esta salsa. Miren qué cosa más linda el color. Queda con una textura súper cremosa, como una especie de mousse de palco. Y esto se lo vamos a poner encima a esta pasta mixta donde tenemos la pasta de trigo integral, pero además tenemos harta verdura, harto vegetal. Vamos a poner por encima. Vamos a guardar ese poquito para el montaje del plato. Mezclamos bien. Ya tengo mezclada aquí la pasta con la salsa. Miren qué cosa más rica la vamos a servir en un plato bonito. Miren qué lindos los colores. Una tremenda alternativa para comer menos masa, más verduras, pero con la sensación de que nos estamos comiendo un tremendo plato de pasta. Vamos a terminar con un poquitito de orégano, que a mí me encanta, que siempre le da un toque tan pero tan rico. Orégano y además con un poquitito de cilantro fresco. Y tenemos una tremenda alternativa, un plato fácil, rico, liviano, súper entretenido. Y por supuesto, todos los ingredientes para esta receta los puedes encontrar en supermercados Unimark.